...disputando la esférica, la controla el equipo de Zonkis y la retaca con autoridad Nataniel Bárbara... ...ataca en dos, defiende uno, la lee up, ahí la combinación de par... ...fundir la pezónkis y aquí la combinación que ya volvemos a ver ahí en la pantalla. Ahora Barfield desde el sector de la izquierda, Arim Solárez atento a la marca, defensiva, defensiva... ...y ahí todavía la segunda chance, Nataniel Barfield... ...convertido por Williams y ahora como hemos visto duelos aquí en el domo de Toma y Dak. Y aquí parecía la infracción sobre Arim Solárez... ...aquí desde el sector de la derecha, con Karim Rodríguez, que tiene la marca de Dorian y aquí de dos puntos... ...ahí está, buscando otra vez el aro en una segunda oportunidad... ...ahora Sarim Solárez va a tomar el disparo, el tapón ahí de parte de Nataniel Barfield... ...que le dice, no señor, por aquí no va a pasar. ...con Houston Rockets, con los Mavericks y con Minnesota también... ...dentro de su registro en la NBA. Y aquí tiene la posesión, buscaba la colada, tiene la cobertura... ...encuentra el espacio, Ouleka, pero no encuentra la red. Termina por impactar el aro y el rebote para Tijuana... ...que ya está aquí debajo del aro y recibiendo la infracción a Nataniel Barfield... ...por eso ahí viene la felicitación de sus compañeros... ...otra oportunidad para que Tijuana se despegue. Me parece que la falta era de Swannigan... ...a menos que le hayan cargado los platos rotos a Ouleka. Sí, fue para Ouleka. Sí, fue para Ouleka porque en este momento lo están retirando del terreno de juego... ...y vuelve a ingresar Francisco Javier Rodríguez, el 4 de los blancos. ¡Vuelve a ingresar de Gigantes! ¡Qué buena acción de Williams! Y lo que reclamábamos de la otra acción, la seguridad con esos dos puntos... ...que van sumando algo para cortar las diferencias. Bueno, aquí se asegura Williams, pero rápidamente recibe otro golpe en su aro. El equipo de Gigantes ante un Tijuana que ha sido impecable en más de una faceta del juego. Bueno, pues aquí irá la línea de los libres. ¡Mister Barfield!